Roer, él no va Vuelve, te quiero abrazar Vuelve, ya no quiero llorar Un día no va Chévere, que chévere, que chévere Ahora no estás y me pongo a recordar Lo hermoso que fue y lo que tuvo que pasar Ahora te vas, ya no quieres regresar Mi corazón se muere cada vez más Vuelve, te quiero abrazar Vuelve, ya no quiero llorar Vuelve, te quiero abrazar Vuelve, ya no quiero llorar Vuelve, ya no quiero llorar ¡Ey! ¡Upa! ¡Upa! Ahora no estás y me pongo a recordar Lo hermoso que fue y lo que tuvo que pasar Ahora te vas, ya no quieres regresar Mi corazón se muere cada vez más Vuelve, te quiero abrazar Vuelve, ya no quiero llorar Vuelve, te quiero abrazar Vuelve, ya no quiero llorar Vuelve, ya no quiero llorar ¡Upa! 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 Upa! ¡Upa!